Voy por las calles Hola, ¿cómo están? Aquí andamos en Cancún y nos tocó mal clima, ¿cómo ven? Feliz Navidad, mis amores, ¿cómo se la pasaron? Una vueltecita ¿Cómo están? Feliz cumpleaños, Benítez Hola Buenos días, sí, ya sé, es súper temprano, ¿verdad? Es que acá es una hora más, entonces, por eso Oh, no sé ni en qué playa estoy Oye, ¿qué? ¿En qué paliódico? Ya no vi, ¿quién dijo algo de un periódico? ¿En qué periódico salió? ¿Cómo? Saludos hasta Monterrey Hola Está bien feo el clima Pero el paisaje está hermoso Saludos En el sol de Monterrey, ¿salí ayer? ¿Ayer? Ay, tómale una foto, ¿lo viste? ¿Por qué no me avisaron? ¡Qué malos! Besos ¿Cómo están? ¿Qué tal está el clima allá en la Ciudad de México? Aquí ya está, está lloviendo ¿Qué pasa? Pues no sé, la verdad Está lloviendo, está feo el clima Sí, allá está soleado, o sea Nos venimos a la playa para el calorcito Y aquí hace frío y allá hace calor Oh, shh Miren Les voy a enseñar Miren, hasta hay bandera roja Ya, ya volví No, ya fui, pero me sacaron Me sacaron del mar Porque está peligroso, dicen Sí, casi, casi estoy sola Sí, Puerto Vallarta me gusta Siempre hay sol Huatulco también Acapulco también No sé, cada que vengo a Cancún Como que tengo mala suerte O no hace mucho calor O no sé Bien extraño Bueno, mis amores Solo los quería saludar Mandarles un besito Pues ya pronto va a ser año nuevo 2017 Y pues obviamente Lo quiero empezar con todos ustedes Porque los quiero mucho Les mando muchos besukis ¿Quién era? Qué importaba Pero no No nos decimos feliz año todavía Porque todavía me voy a conectar En la semana, ¿les parece? Así que estén al pendiente Les mando muchos besukis Tengan un bonito día Bye Ay, sí Busqué el periódico Y mándamelo No me dijeron En el de Monterrey Pero fue ayer Ah, ¿por qué se cambia esto? Alguien explíqueme ¿Fue ayer cuando salí? Ah, no me dijeron A ver si lo puedo conseguir Gracias por avisarme Besitos, mis amores Ah, bueno Me voy a despedir parándome Oh, eso yo Touché Fue Fue Hola ¿A dónde Está facility Ya Fu Gracias No De la ciudad de México ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el sábado? ¿Quiero un novio español? Besos, los quiero